Yo tengo hoy que llevarle a ustedes un estupendo cantante, gran amigo, 25 años cantando, Osvaldo Morales también está hoy con nosotros y nos deja degustar, aunque degustar no es la palabra exacta, nos deja escuchar este popurrí de éxito. Por la forma en que te mira comprendí, que olvido todas las cosas que le di, llévatela, pero tienes que quererla como yo, Es un poco caprichosa, por momentos es celosa, y otra vez es cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad, Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo, sería mi maldad, llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres un error, Vivirás agradecido, a su calor, me olvidaba decirte, que al querer decir tu nombre, Pronuncia el de otro hombre, igual me paso contigo, con eso vamos mi amigo, Te suplico la lleve, por el bien de los tres, y por el amor que tú me tienes. Por el cariño que te tengo, tengo a pedirte que escapemos, De la maldad y de la envidia, tú me dirás lo que conviene, A tu mandato yo me acento, porque ya es justo que pensemos, En tu amor y mi amor, perdámonos, por la ruta más lejana de este mundo, Perdámonos, y vivamos nuestro amor, que es tan profundo, Perdámonos, que no nos acocen, que no nos molesten, que no estén por muertos, Perdámonos, donde nadie nos encuentre nunca, nunca, Perdámonos, que no nos persigan, que no nos invitan, vivir nuestro amor, Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos, de felicidad, Quiero comprar yo mi dicha, pagando con sangre, y con lágrimas, Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar, Aunque después no te tenga, y viva un infierno, y tengas que llorar, Aunque me mate la angustia, de saber que fuiste, y ya no serás, Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos, de felicidad, Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos, de felicidad, Quiero comprar yo mi dicha, pagando con sangre, y con lágrimas, Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar, Aunque después no te tenga, y viva un infierno, y tengas que llorar, Aunque me mate la angustia, de saber que fuiste, y ya no serás, Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos, de felicidad, Y ya no serás, Osvaldo es impresionante